Es Ethan, pero da igual, o sea, como quieras, es Ethan, pero mi apodo es El Cori, El Coriiano, C-O-R-I, me llaman El Cori. El Cori. Sí, eso es. Oye, ¿y cómo un coreano habla tan bien español? Llevo cinco años en Valencia, en España. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se da tu llegada a Deportes Concepción, Ethan? Mi llegada fue porque, bueno, ahora es secretario de Deportes, ahí en Concepción, es Braza Vendrey, que es español. Me vio jugar en España, como yo estaba en Levante, también pasé por Benigani, un equipo de tercera división. Nada, me vio jugar en unos partidos, me siguió un poquito y, nada, me ofreció venir a probar, a ver si puedo sumar con el equipo, a ver si puedo aportar algo con mi fútbol español. Perfecto. ¿Tú cuántos años tienes, Ethan? Yo tengo 21, soy de 2002. Perfecto. O sea, en ese caso, este proceso sería para el primer equipo. Sí, o sea, bueno, te quiero decir que ahora salí, salí de las pruebas. No quedé por unas circunstancias, al final, pero, bueno, igual te puedo decir mi experiencia y todo eso, y mi llegada, y cómo sentía, y todo eso. Pero, al final, si era para el primer equipo, a ver si podía aportar algo con ellos, entrenaba con ellos, y nada, o sea, la verdad que muy bien la experiencia, muy buena. ¿Desde cuánto que estabas acá? Desde la semana pasada, llevaba, o sea, llevo una semana ahí entrenando con ellos, y eso. Perfecto. ¿Cuál es tu posición en la cancha, Ethan? De 10, de medio punta. De 10, perfecto. ¿Qué experiencia has tenido en otros países a lo largo del mundo jugando? Sí, yo, pues, mira, yo soy de Estados Unidos, de hecho, yo nací en Nueva York, mis padres son coreanos, y luego ya jugaba, obviamente, en Nueva York y todo eso, y nada, después, cuando yo tenía 16 años, me mudé a España por un representante que me quería llevar Levante por ahí, así que, en Levante, me llamó para jugar en sus cazucarillas inferiores, y al final, nada, debuté en tercera, jugué contra Albacete, yo creo que por ahí me biografa, y nada, o sea, jugué mucho por ahí en España, sumé muchas experiencias muy buenas ahí, y mucho, no sé, mucho aprendizaje, ¿no?, del fútbol español, del fútbol europeo. Perfecto. ¿Qué sabías de Chile antes de llegar? Pues yo, de hecho, tenía un par de compañeros chilenos antes, de hecho, y nada, me hacían que el fútbol chileno, pues, ahora, Deportes de Constitución, están en segunda, que es realmente la tercera liga, ¿no?, de Chile. Claro. Pero, bueno, que es un equipo con muchísima historia, con muchísima afición, que ha jugado en primera, ha jugado en Copa Libertadores y todo eso, o sea, es un equipo con mucho peso, ¿no?, digamos, y nada, que yo, pues, súper agradecido que yo tenía la oportunidad de probar, de poder entrenar con los chicos de ahí, que son profesionales, y ahora que me han caído todos muy, muy bien. Y, bueno, poco más sabía del fútbol chileno. Claro. ¿Qué compañeros conociste, chilenos? Conocí, bueno, a todos, en el primer equipo. Conocí a Gabri, el delantero, que es el segundo más goleador, ¿no?, de todo Chile, creo, por ahí, a Pancho Tapia, a Geralt, a Brandon, el portero, a muchos, el greño, creo que se llama, el delantero nuevo que viene de Ecuador, la Otauro, todos, o sea, conocí a todos, y la verdad que me llevaba muy bien con ellos. Claro, yo te preguntaba anteriormente, como entendí por ahí que quizás tuviste compañeros chilenos, o quizás entendí mal. Sí, 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 o sea, tenía, sí, o sea, yo jugaba con unos jugadores, unos compañeros míos chilenos, pero no eran nadie que ha jugado en un equipo top o algo así, sino que no eran en, ¿cómo se llama?, en juveniles y todo eso. Así que no ha llegado a debutar en primero, nada así, así que quizás no los conoces. Claro, entiendo, entiendo, no son profesionales. Claro, eso es. ¿Itan, qué tienes proyectado después de esta etapa en Chile? Pues, a ver, yo ahora regresaría, ahora mismo estoy en Argentina, ahora mismo, digamos, es la etapa de vacaciones, entre comillas, ¿no?, pero estoy entrenando muy duro para estar a tope y para ver otras opciones que tengo ahí en España. Y, nada, o sea, esto fue una oportunidad, una experiencia y, o sea, yo la verdad es que me quería quedar ahí en Chile, pero por la circunstancia será muy, muy complicada. Viste que al final, pues, teniendo los cupos extranjeros ocupados, yo tenía que ser muchísimo mejor que los que ya estaban ahí para quitar el puesto y al final, pues, por no superplanetando rápido, no al juego chileno, al césped también y a muchos factores, igual no podía destacar como quería yo, como tenía planificado. Pero yo creo que di unas buenas pruebas y se quedan con una imagen de mí, una imagen buena de mí. O sea, ¿estuviste una semana en Concepción? Sí, tuve una semana. ¿Qué te pareció la ciudad? ¿Pudiste conocer algo alrededor? ¿El clima? ¿Acá acertó frío? ¿La lluvia? Sí, pues sí que hacía mucho frío. Por las mañanas y por las noches hacía mucho frío, pero entre medio estaba perfecto, creo, por el día. Ya cuando arrancamos a entrenar, ya no hacía tanto frío y todo eso, así que el clima por la mañana, pues, me moría de frío. Pero después, bien. Conocí un poquito del centro también, o sea, me di cuenta que hay mucha gente vendiendo frutas y verduras por las calles, eso me parecía muy interesante. ¿Qué más? Nada, recorrí un poquito del centro comercial y todo eso. Y bien, se me parecía una ciudad tranquila, pero una ciudad buena. ¿Tú conoces Corea? Porque me dijiste un ratito que tus padres son de allá, que tú naciste en Estados Unidos, viviste en España. Sí, eso es, claro. Mis padres son de Seúl y ellos se han mudado con los 18 años ahí, se conocieron en Estados Unidos, en Nueva York. Y estuvieron a mí y a mi hermano en Nueva York, pero ellos se conocieron ahí. Y yo siempre andaba por Corea, los veranos y tal, pero hace mucho que no voy. Pero son de la ciudad Seúl, Seúl, capital. Entiendo. Oye, uno ha visto tus redes sociales también, que tiene una faceta de emprendedor, de modelo. Cuéntame un poco eso, al margen de tu rol de deportista. Sí, sí, es verdad. Además del fútbol estoy, pues, soy un chico que, no sé, tengo bastantes gustos, digamos, ¿no? Que aficiones y al final, pues, uno de esos es el modelaje, que ahora estoy en una agencia de modelaje donde me buscan trabajos y todo eso. Y yo tenía la suerte de trabajar por marcas grandes como Hoka, H-O-K-A, que es una marca deportiva muy grande, como si fuera Adidas, de zapatos y tal. Y hice una campaña global de ellos para su zapato. Y también, yo que sé, en Sprinter, en otras cosas así, en InterSport, también hice cosas. Y, y nada, o sea, es una, es una cosa que hago, obviamente, al lado, no doy muchísimo enfoque en eso, sino en el fútbol y también mi empresa, que ahora, bueno, te cuento un poquito sobre ello. Pues mi empresa se creyó el año pasado, de hecho. Nosotros representamos entidades. Y, ¿eso qué significa, no? O sea, representamos a empresas, a clubes, a, también estamos intentando representar jugadores también, ¿no? O ayudar a ellos, ser el intermediario de, de todas estas entidades para que puedan buscar mercados nuevos, ¿no? Eh, digamos, un startup, una empresa que recién nació, que quiere, que es, digamos, muy tecnológico en el mundo del fútbol, queremos llevar a ellos a mercados donde no están. ¿Por qué? Porque yo he jugado con muchísima gente, tengo muchos contactos en todas partes del mundo, eh, por los jugadores que, con los que he jugado, eh, y demás. Y, y nada, o sea, yo, pues, soy, básicamente, el intermediario de todas estas, estas entidades, ¿no? Y hago las conexiones entre, entre ellas. Mira, qué interesante. ¿Y así fue como conociste a Rafa Vendrell? Eh, le conocí, pues, ahí, eh, me vio jugar, me vio jugar en, en España, y, nada, me, me, me vino y me ha dicho, hostia, pues mira, me gustas como juegas, y, y eso, y mantenemos en contacto un poquito ahí, un, una relación muy, muy profesional. Y, y, nada, o sea, a mí me parece un, una persona, un, un trabajador muy, muy bueno, eh, sabe mucho sobre la táctica de, de, de fútbol, sabe muchísimo de fútbol. Y, y, y nada, yo creo que, pues, dentro de lo que cabe, eh, sabe quiénes juegan bien y quiénes no juegan tan bien, y, y, y nada, me parece una, una máquina, en verdad. Claro. Itán, ya para ir terminando, tú estuviste con, con el grupo ahí, que está muy mentalizado en, en poder salvar la categoría, es tan complicado ahí en, en la parte baja. ¿Qué pudiste ver del grupo, del equipo, en torno a, a ese objetivo, que quieren cumplir? No, no, no. Poco en vida, con mucha vida. Eh, van peleando todos los días, están al saco todos los días, eh, entrenando y intentando cumplir ese objetivo. Y yo creo que igual con, el, el entrenador también tiene muchas ganas, eh, estamos ahí todos peleando mucho, y, eh, nada, intentando salvar esta, esta temporada, a ver si podemos salir de este malabrache que estamos teniendo. Pero sí, yo veo una posibilidad bastante grande para poder mantener esta categoría. El fútbol da muchas vueltas, y al final, eh, es lo que hay. Al final, hay que salir de las manos, y, y ya está, no hay más a trabajar. Me, me, me sigues hablando como si fuera a jugar del club, como que te impregnaste la camiseta. Ah, no, no, porque, ¿sabes lo que pasa? Yo cuando me entrego con un grupo, eh, soy una persona muy, digamos, familiar, eh, me conecto mucho con, con los jugadores, con la gente, y me sentía una buena oración con, con las personas. Así que, obviamente, Concepción es un club muy grande, eh, y, y, nada, o sea, me sentía, me sentía bien con la gente, con el trato, ¿no? Digamos, y, y por eso. Claro. ¿Estás en Argentina, me dijiste ahora, Itán? Sí, ahora mismo estoy en Argentina, eh, nada, estoy entrenando. Igual tengo el isquio un poquito, eh, lesionado, entre comillas, pero estoy aquí entrenando, intentando estar a tope para la temporada que viene. Perfecto. Eh, ¿qué conclusión, por último? ¿Qué, qué balance, qué te dejó tu, tu semana por Chile? No sé si hayas conocido Chile alguna vez en tu vida. No, no, era la primera vez, y, y la verdad que igual, eh, en un futuro cercano, igual podría regresar, o lo que sea, pero, la verdad que me sentía, me sentía bien. Y, y, y al final, pues, mira, eh, no sé, el fútbol da muchas vueltas, y a ver si hay una posibilidad de, de volver ahí, y, y eso, de ser parte de, de un grupo, que sea Concepción, que sea otro grupo, pero, pero eso, que yo, yo ando así por todo el mundo, y a ver dónde están las, las oportunidades. Gracias. 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 Gracias.